Emigraron del oriente cubano en la década del 90 hasta el Consejo Popular Ciego Montero Arriete del municipio de Palmira y fundaron allí el asentamiento La Varía en honor al árbol maderable que utilizan para Santiguar. Con influencia de la cultura afrocubana, los pobladores crearon este grupo folclórico devenido hoy en proyecto cultural comunitario que apuesta por la fusión de las manifestaciones artísticas. La Varía viene destacándose hace varios años desde que yo subo como grupo folclórico en las diferentes actividades culturales que se desarrollan acá en la localidad, en el municipio, también en la provincia y han salido fuera de las fronteras de nuestra provincia ya que han estado también en eventos en Ranchuelo, en Villaclara. La Varía ha sido invitada a los festejos por los 300 años de la Fundación de San Fernando de Camarones ha estado en la jornada de la cultura de nuestro municipio de Palmira. La Varía se ha beneficiado porque ellos respiran espiritualmente la cultura. Pintura, literatura, danza y música unen a varias generaciones en el sincretismo religioso y el apego a las raíces más autóctonas de la cultura yoruba. Tienen los habitantes de la Varía el sello identitario de tradición y folclor cubano. Esos que hacen de esta tierra una comunidad única en el centro sur de Cuba. Anabel Rojo, Notisur.